El gobierno de Estados Unidos aseguró el lunes que investiga una aparente fuga de documentos altamente sensibles sobre seguridad. La filtración parece incluir evaluaciones e informes secretos de inteligencia sobre la guerra en Ucrania, así como análisis de los aliados de Washington. Tras conocer la filtración, el Departamento de Defensa rápidamente refirió el asunto al Departamento de Justicia que abrió una investigación criminal. El Pentágono informó haber tomado pasos para restringir el acceso a información sensible y se inició un esfuerzo de varias agencias para revisar las implicaciones de la divulgación para mitigar el impacto que la liberación de estos documentos pudo haber tenido en la Seguridad Nacional de Estados Unidos, así como en nuestros aliados y socios. Docenas de fotografías de documentos se han encontrado en plataformas como Twitter, Telegram y Discord en los últimos días. Sin embargo, es posible que algunos hayan circulado en línea durante semanas, antes de que comenzaran a recibir la atención de los medios de comunicación la semana pasada. La Casa Blanca aseguró estar trabajando para eliminarlos y señaló haber estado en contacto con sus aliados internacionales sobre el asunto. Entre los documentos relacionados con Ucrania está uno que proporciona información sobre las defensas aéreas del país y otro archivo que parece haber sido alterado para que muestre que Kiev había sufrido más bajas que Moscú, cuando la aparente versión original decía lo contrario.